Bien, amigo. No podemos esperar a que Drago venga y ataque este lugar. Hay que encontrarlo primero. Hay que irnos. Tranquilo. ¿Es una broma? ¿Cómo llegaste aquí? De la misma forma que te sacaremos. ¿Quién es? Despejado. Abuelo, ven. Espera. Papá, es que hay algo que tienes que saber. Sí, sí. Cuéntame en el camino. Esto no es de esas cosas que se puedan contar en el camino. Escuche. Suficiente. Más bien es de esas noticias que te dejan sin habla. Sí, como todas las demás. Sí. Y papá, a diferencia de la mayoría de las sorpresas que te doy, esta te va a gustar. Te lo prometo. Solo tienes que tomarlo con delicadeza porque... Ah, seguramente querrás tomar esta, estoico. Ay, dioses. ¡Wow! ¿Crees que podrías guardar esa espada, por favor? Sé lo que vas a decir, estoico. ¿Qué? ¿Cómo pude hacer esto? Quedarme lejos todos estos años. ¿Por qué no regresé contigo? ¿Con nuestro hijo? Bueno, ¿qué indicio me diste de que cambiarías, estoico? De que alguien en Berk lo haría. Les supliqué incansablemente que dejaran de pelear, que buscaran otra respuesta. ¿Pero me escuchó alguno de ustedes? Es por eso que jamás me casé. Gracias a eso y por otra cosa. Sé que te dejé para que criaras a Ivo solo. Pero creí que estaría mejor sin mí. Y me equivoqué. Ahora lo veo, pero... Ay... Deja de ser tan estoico, estoico. ¡Hazlo! Grita, ódiame, solo dime algo. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Fin de la transmisión.